¡Vamos a defender la corrupción! Menudo lapsus el de Yolanda Díaz, enseguida lo vamos a analizar, pero quiero que hablemos sobre amnistía porque Pedro Sánchez dijo en su momento que no habría indultos, los hubo. Después dijo que la amnistía era claramente inconstitucional, ahora es el bálsamo de Fiera Brás para la reconciliación y la concordia. Dijo que el terrorismo era una línea roja. Hay terrorismo en la amnistía. En fin, que ha ido tragando una tras otra, en pro de la convivencia o en pro de la gobernabilidad, o simplemente para mantenerse en la Moncloa. ¿Y hasta cuándo va a aceptar el chantaje de Junts? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que con la amnistía lo hemos visto claramente. El independentismo siempre ha pedido más, siempre quiere más. Ahora ya han dicho, he leído hoy una noticia que estaban en contacto también para hablar de la secesión de Cataluña. Es decir, son insaciables, siempre van a querer algo más. La amnistía, yo creo que aquí hemos visto a Pedro Sánchez traspasar todos los límites morales y políticos y alguno pensaba todavía que quedaba alguno por traspasar. Pues aquí lo hemos visto. Como con esta ley de amnistía precisamente ha cometido esta atroz ruptura del Estado de Derecho precisamente para mantenerse en el poder. A cambio de siete votos. Y esto es lo verdaderamente grave, que se está quebrantando el Estado de Derecho, se está rompiendo el monopolio de la función jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución y hemos roto ahora mismo la separación de poderes con esta ley de amnistía y además con informes desfavorables de todos los expertos jurídicos del Consejo General del Poder Judicial, de los colegios de abogados. Y es que Pedro Sánchez no escucha a nadie. Mar, ¿qué pasa si finalmente gana cualquiera, Escarra o Junts, y se lanzan, se tienen a la piscina? No sé si igual no aceptan, si se consiguen el referéndum, fenomenal para ellos. Pero si no lo consiguen y hacen una declaración de independencia, ¿qué pasa? Claro, esa es la gran incógnita, porque ¿qué hará el Partido Socialista? Que inicialmente decía no indultos, hubo indultos, no amnistía y ha habido amnistía. Y dicen no referéndum y ahora mismo están negociando un referéndum con Marta Rovira. Esa es la gran cuestión, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Pero en definitiva, a mí también, escudándome un poco las declaraciones últimas de Pedro Sánchez, donde decía, están los que insultan y los que recibimos insultos. Yo me pregunto, ¿en Cataluña en 2017 cabían? ¿Quiénes estábamos? Estábamos los demócratas y los antidemócratas. Estaban los reaccionarios y los que defendíamos no más fronteras. Estaban la gente de impulso ciudadano y de asociación por una escuela bilingüe que defendían el español en Cataluña y no el borrado. Y estaba la plataforma Ver la Lengua que se dedicaba a acosar a los profesores de secundaria. Estaban los trabajadores latinoamericanos con contratos precarios y estaban las personas que se dedicaban a ir a sus trabajos a pedir su expulsión pidiendo hojas de reclamaciones. Esa es la realidad. Y convivencia no es connivencia ni borrado de la realidad. Por ende, esta ley de amnistía lo único que hace es decir que aquellos que defendimos la democracia en el 17, que salimos a las calles y que nos opusimos, muchos de nosotros desde la izquierda, como Félix Ovejero o Paco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista, que todos aquellos éramos reaccionarios y de la misma manera, por ejemplo, todos los funcionarios que ya advirtieron de lo que iba a pasar, todos aquellos somos reaccionarios y los buenos son los que querían levantar una frontera y conseguir que un extremeño o un andaluz quede desposeído de derechos en el territorio nacional. El problema, Marc, es que los que salisteis a defender el Estado de Derecho y la democracia y los funcionarios que decidieron trabajar para defender la institucionalidad fueron abandonados. Y el problema es que la institucionalidad y la constitucionalidad en Cataluña lleva abandonada desde hace mucho tiempo. Y todo el mundo sabe en Cataluña que echarse al monte es rentable y que defender el Estado de Derecho tiene coste. Entonces, o se echa a un lado, o se pone de perfil, o se echa al monte como todos. Ese es el problema de fondo. Bueno, tenemos con nosotros a Ricardo Morado. Él es presidente de la Asociación Democrática Ciudadana. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenas, muy buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿cómo prevés que se va a desarrollar el próximo futuro? Porque el espectáculo que se está viviendo en los últimos días pinta feo. Pues el futuro ya lo está anunciando el propio Puigdemont. Cuando dice que va a volver de candidato para las elecciones catalanas a terminar el trabajo, entre comillas, que se inició el 1 de octubre. El problema está en que esta gente ya no engaña a nadie. Quien sí nos ha engañado a todos desde el primer día, empezando por sus propios votantes, entre los cuales, por supuesto, no me cuento, es Pedro Sánchez. Él sí que ha engañado a todo el mundo. De los separatistas no podemos esperar otra cosa que intenten hacer precisamente eso. Pero de ser presidente del gobierno, la verdad es que a estas alturas de la película ya podemos esperarnos cualquier cosa. Ricardo, ¿crees que Puigdemont va a venir a España a hacer campaña o la va a hacer telemáticamente? Lo digo, ¿va a buscar ser detenido como una estrategia de campaña electoral? Hombre, yo creo que el perfil del personaje es tirando a cobardón. No podemos olvidar cómo huyó en ese maletero camino del extranjero para no pasar por Chirona, cosa que sí que hicieron otros de su misma cuerda. Así que yo tengo mis dudas sobre si va a reunir el valor suficiente como para presentarse en España para ser detenido. Si él se guiara por una estrategia electoral para hacerle frente a Esquerra, pues probablemente eso es lo que tendría que hacer. Pero teniendo en cuenta que es cobarde desde que se levanta hasta que se acuesta, pues yo tengo mis serias dudas sobre que vaya a hacerlo, la verdad. Ricardo, hay algunos juristas que piensan que en realidad la ley de amnistía tiene un dardo envenenado y que en el fondo no va a servir para lo que los independentistas pretenden y que basta con una prejudicial en Luxemburgo para que el asunto quede zanjado. A ver, hay que tener en cuenta siempre que el socialismo engaña a todo el mundo y precisamente los que menos creen que puedan ser engañados, esos son los que están más en peligro. Y en este caso también cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez esté engañando al independentismo. Esa es una de las opciones que hay desde el primer día, que les esté haciendo el caldo gordo para conseguir su apoyo puntual, para sus objetivos personales y concretos, y que al final de ese camino los deje en la estacada. Cosa que no nos sorprendería a ninguno de nosotros, porque ya estamos acostumbrados a verlo en cualquier otra faceta socialista y más cuando estamos hablando de Pedro Sánchez. Pero en este caso, Pedro Sánchez a lo único que aspira es a un día más y a una semana más. Yo creo que no tiene planes a medio y largo plazo y que en ese escenario es en el que está trabajando en ese momento. Y que yo creo que ni siquiera se plantea la posibilidad de concederles más que ese tiempo que él necesita para seguir una semana más en Moncloa. Está comprando tiempo, pero no meses ni semanas, sino minutos prácticamente. Una cosa alucinante el corto plazismo de este Gobierno. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un placer, un placer. Buenas noches. Bueno, pues Isabel, no sé cómo ves esto, porque realmente la humillación es espectacular, pero a lo mejor realmente la han engañado y Luxemburgo va a poner freno a todas las pretensiones y va a decir, yo lo he intentado, pero yo respeto la independencia judicial. Bueno, yo creo que tenemos mucha esperanza en las instituciones europeas, pero es cierto que el mensaje que estamos lanzando desde las instituciones españolas en las que se podía haber frenado la ley de amnistía, como por ejemplo en el Senado y no lo hemos hecho, pues al final es un poco desalentador todo. Tenemos puesta la esperanza en Europa, en Luxemburgo, en la Comisión de Venecia y vemos cómo cada vez los mensajes que estamos lanzando desde nuestra propia nación, ya no solo a los españoles, sino a las instituciones europeas, de que no hemos hecho todo lo posible. Estamos en un momento de excepcionalidad democrática y yo creo que se tenían que haber utilizado todas las herramientas en el Senado con la ley de amnistía, se podía haber frenado en la mesa con la mayoría absoluta del Partido Popular. Había herramientas, el artículo 36 del reglamento del Senado otorga esa posibilidad y esa potestad a la mesa para admitir o inadmitir la proposición de ley y otra cuestión, el informe de los letrados del Senado establecía que era una reforma de la Constitución, que es una reforma de la Constitución encubierta, es decir, la mesa del Senado podría haber devuelto el texto para que se tramitara conforme a una reforma constitucional que es realmente lo que trae esta ley de amnistía y el Partido Popular no ha querido hacerlo en el Senado. Entonces, si desde las propias instituciones españolas estamos lanzando el mensaje de no podemos hacer nada, no tenemos competencia, no vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición ni vamos a estrujar realmente el reglamento como está haciendo Pedro Sánchez para decir, oye, que sí, que tenemos una herramienta legal, que tenemos un informe de los letrados. La Unión Europea, las instituciones europeas van a decir, si ustedes no han sido capaces de hacer todo lo posible para frenar esto... Bueno, la Comisión Europea ya ha emitido un informe diciendo que la amnistía con el contenido del terrorismo es contraria a la directiva comunitaria. Eso es, ahora tenemos que ver las cuestiones prejudiciales que tienen que plantear. Por eso, por eso, entonces el Supremo probablemente presentará una prejudicia y Luxemburgo responderá conforme a lo que ha dicho la Comisión, previsiblemente. Pero es que también la Comisión de Venecia ha sido muy contundente. Es que en realidad, desde el punto de vista jurídico, todo es bastante claro. Si aquí el problema es político, no jurídico. Una voluntad política. Claro, porque ¿quién lo tiene claro? Carmen Calvo lo tenía clarísimo, hasta que dependía de siete votos. Pedro Sánchez lo tenía clarísimo, hasta que dependía de Junts. Todo el mundo lo tenía clarísimo. Pero ya pasar por el aro de aceptar el terrorismo y luego con la sospecha de que el independentismo catalán o el secesionismo catalán ha sido financiado por Putin, esto en las instituciones europeas es inaceptable. Y además también conviene plantearse ante los múltiples virajes del Partido Socialista, que para mí es una pregunta clave, que son incapaces de responder, y es ¿cuáles son las motivaciones jurídicas que han propiciado vuestro cambio de opinión en relación con la ley de amnistía? Porque no lo saben responder. O sea, simplemente aluden a la sacrosanta reconciliación. Yo, como ya decía antes, es la reconciliación de quiénes? De unos políticos que se autoamnistían en tanto que corruptos. Esto es inaudito en un país democrático y avanzado como es España. Además, Marta, si fuera una reconciliación de, oye, aceptamos tu delito en pro de una convivencia, porque tú pides perdón, dices que no lo volverás a hacer y nos reconciliamos, sería muy discutible, pero a lo mejor sería aceptable. Pero es que dicen que lo volverán a hacer. Y en vez de dar las gracias dicen, ya ahora vamos por el referéndum de autodeterminación. Eso es lo que dijo Puigdemont el otro día en un acto en el sur de Francia, donde dijo, oye, que sí, que muy bien, pero que ahora vamos por la autodeterminación, pero la de verdad, eh, no una fake. En aquesta legislatura proposaremos a l'estat de la celebración d'un referéndum d'autodeterminación, eh, d'autodeterminación. No, un referéndum, una consulta, preguntarem als catalans, perquè ya saben què passa, comencen aquí i acabes votant un estatut. No, 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 referéndum d'autodeterminación. No hi ha sucedanis. Sin sucedanis, os lo deja clarísimo. No me hagáis el lío con que vamos a hacer una consulta, vamos a hacer una toma de temperatura, no, no. Referéndum d'autodeterminación. Yo por menos no me bajo. Y si no lo tengo, tu gobierno cae. Ese es el chantaje. Hombre, eso y reconciliación es un poco incompatible. No sé yo. A mí me ha gustado lo que ha dicho nuestro invitado telemático. Y es una cosa que siempre está ahí. Sánchez siempre sorprende. Es decir, suele sorprender, ¿no? Es decir, de verdad, todos, aunque le tengamos calado, incluso hace tiempo, pues oye, nos dicen hace cuatro o cinco años que Sánchez iba a hacer todo esto, pues realmente, ahora que lo vemos, pues sí, lo tenemos muy claro. Pero yo dudo que mucha gente que hoy lo tiene tan claro, en ese momento diría, no se atreve, hubiese dicho, no se atrevería. Yo creo que, lo ha dicho bien, Sánchez engaña a todo el mundo. Es un timador. Es un timador. Lo que pasa es que es un timador que nos puede costar el país, ¿no? Pero es un timador. Sobre todo es un timador. Y estoy convencido que si él ve que la legislatura no puede manejarla de ninguna de las maneras, que la situación llega ya a un punto en el que ya no es vivir al minuto, o al segundo, sino que es imposible, este tipo es capaz de incluso dar la orden al Tribunal Constitucional que tire abajo la amnistía y convocar elecciones y presentarse como el salvador de España. Esto yo no lo descarto. Si le conviene, hará algo, no sé, digo exactamente, pero algo parecido. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Yo creo que lo ha dicho bien antes. Es decir, es que nuestros propios políticos, nuestras instituciones políticas, no están actuando como deben. Ese es el gran drama del país, de España. Ese es el drama de los españoles. El drama de que vivimos en un país, y lo estamos viendo en el Congreso a todas las horas, que nos han perdido el respeto por completo. Que no tenemos dignidad como ciudadanos. Que han convertido el Congreso, y los ves ahí a estos señores, a Pedro Sánchez y sus cuates, montando bulla con este eslabón perdido que es Oscar Puente, y con toda esta gente, han convertido el Congreso en una clase de la pandilla. De una pandilla donde no existe ni la autoridad, que somos nosotros, representando al presidente del Congreso, que es el que tiene que imponer orden, pero la autoridad es el pueblo. Y nos están faltando al respeto. Entonces, ese es el drama para mí. Y el drama es que me gustaría ver que todo lo que no es el sanchismo estuviera. Muy consciente de esto. Y en lugar de hacerse propuestas, viva voz, bocajarro, que el otro le pilla por sorpresa, oye, reuníos. Reuníos porque algo habrá que hacer. Por eso creo, como he dicho antes, que estamos ante un momento de excepcionalidad democrática, excepcionalidad política, y que estamos ante un golpe de Estado. Y yo creo que esto hay que decirlo y hay que demostrarlo. Hay que demostrarse a la ciudadanía. Entonces, lo que no se puede hacer es decir que estamos ante un golpe de Estado y al día siguiente pactar el Consejo General del Poder Judicial, pactar las comisiones del Senado o pactar el Consejo de Radiotelevisión Española, como ha hecho el Partido Popular. Y eso, pues claro, ¿cómo estás pactando con los que están dando el golpe de Estado? Es decir, hay una cosa gravísima. Es que es verdad que nos han perdido el respeto. A mí me indigna bastante. Yo creo que me gusta que los ciudadanos tengamos una dignidad. Esto de tener que acordar cómo se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Es otra historia. Fuera de España, con un mediador que es un comisario europeo y en representación de los jefes de los partiditos, a dos señores están usurpando una competencia que es intraspasable e indelegable y es un deber del Congreso de los Diputados que es la sede de la soberanía nacional. Y lo estamos viendo como si fuera algo normal. Pero ¿qué hace usted pactando dos señores que ya no son ni dos partidos? Están negociando dos tipos. Una cuestión que nos compete a los españoles, que es intrasferible y lo hemos dado por normal. Por normal. Exacto. Que esté un comisario de justicia negociando un tema de soberanía nacional que deberían de negociar los propios jueces y no meter la mano en los partidos políticos es indignante. Ahora, el Partido Socialista sigue teniendo parece que no se erosiona Salvador Illa hoy sigue siendo el candidato preferido en las elecciones catalanas. Sí, yo creo que en Cataluña el gran problema que tenemos es que se ha normalizado la presencia del racismo identitario y de la xenofobia como algo normal. Es decir, el gran problema que hay con el nacionalismo es que esa reprobación moral por ejemplo que determinadas actitudes machistas puedan tener en Cataluña con el caso del nacionalismo parece que es algo no solamente progresista sino incluso me atrevería a decir hasta revolucionario cuando precisamente es todo lo contrario. Es decir, la aparición de Silvia O'Riols y Alianza Catalana no es algo extraordinario sino que es algo, digamos, normal dada la tendencia que estamos padeciendo. Y el Partido Socialista Catalán a la larga va a ser cómplice y corresponsable de lo que está ocurriendo que es la fragmentación del perímetro de ciudadanía significa estratificar derechos. Es decir, cuando el Pérez Aragonés decía recientemente que buscaba un pacto fiscal que esto es como el juego de la hoca que van tirando para atrás y para adelante constantemente para Cataluña y que buscaba redistribuir solo con aquellas comunidades que implementaran las mismas políticas económicas que implementan desde el gobierno de Cataluña yo me pregunto ¿qué propondrán? ¿Un hard rock en Extremadura? ¿Que tengan una ineficiencia en el sector del transporte público como tenemos en Cataluña también en otras comunidades autónomas exactamente cuál es el grado de precariedad que deben alcanzar otras comunidades o de degradación institucional y política para poder ser retribuidos por aquellas comunidades que somos más ricas? Y con esto simplemente un pequeño matiz cuando yo digo esto no significa que todos los catalanes seamos ricos yo mismo cobro el SMI no tengo problema en decirlo pero significa que lo que no puedes hacer es que hayan determinadas cuestiones que por culpa de la mala organización territorial que tenemos no sean abordadas desde el Estado y que algunos sean extranjeros en su propio Estado que esto es a lo que estamos llegando Y otro matiz, Marc si me permites y es que no hay comunidades ricas y pobres hay personas ricas y pobres que son las que pagan los impuestos ¿qué pasa? que si hay muchas personas ricas pues esa media sale más grande que si hay menos personas ricas pero quien paga impuestos son las personas son las personas no los territorios y deben ser progresivos tiene WhatsApp un extremeño que acaba pagando la fiesta de Puigdemont es que es sangrante exactamente lo que se pretende claro y que si Extremadura pues va a tener o no tiene un tren decente pues lo decía un tipo fugado en Waterloo es que estamos llegando a estos niveles de psicosis hay que acostumbrarse a que los trenes ardan que os lo ha dicho el ministro de transportes porque él está en lo del AVE eso de los trenes de cercanías que se queman eso a mí no me molestéis con minucia yo estoy en la gran en la gran DR de Ferrovia nosotros hemos enterado que los trenes se estropean ya está tenemos que acostumbrarnos porque no se invierten es que los trenes se estropean hay que lidiar con esos problemas que a usted le pagan precisamente para solucionar esos problemas no pero es que además te dice que se está estropeando porque no estamos invirtiendo en ellos sí, sí claro como no pagamos impuestos como apenas pagamos impuestos pues no tenemos dinero para la reinversión nos pierden una cosa alucinante y luego encima se dedica a amenazar a los competidores lo cual es de República Bananera en fin les habíamos anunciado que teníamos esa imagen de la ley de amnistía en papel higiénico creo que es una imagen muy icónica como le gusta decir al presidente del gobierno del malestar ciudadano que la gente dice oye hasta aquí hemos llegado bueno el autor de esa imagen gráfica tan espectacular es Javier Borrego ex magistrado del Tribunal Supremo y también fue juez español en Estrasburgo señor Borrego gracias por acompañarnos buenas noches hola buenas noches bueno ¿por qué ¿por qué tuvo esa iniciativa? pues tuve la iniciativa me llamaron desde la asociación de las mujeres juristas para una conferencia en Albacete y la verdad es que con el tema de la por siete amnistía yo no le llamo amnistía sino digo por siete votos amnistía ya estoy muy harto artísimo porque es la tercera vez que me tengo que leer el texto del boletín del Congreso que es un texto de una proposición de ley en fraude de ley porque tiene mucha trascendencia presupuestaria y conforme al reglamento del Congreso no se puede admitir que se tramite como proposición sino que ha de ser el proyecto de ley luego tiene cosas bueno yo es que no quiero comentar el texto pero únicamente referirme a que en la exposición de motivo habla esta el proyecto de ley proposición de ley orgánica es plenamente constitucional don Luis usted conoce mejor que yo el viejo adagio datino excusatio non petita accusatio manifiesta oiga yo en mi vida he visto en un texto legal una afirmación esto es constitucional es que va de suar o sea entonces como estaba absolutamente alto y ya la última modificación adelantando los efectos de la a por siete amnistía a noviembre de 2011 desde marzo de 2012 como se hizo la primera vez en la proposición para poder incluir a la familia de cierto prevoste independentista muy conocido y a su santa esposa pues francamente ya estaba harto y dije mira aquí aparte de explicar cuatro cosas hay que hacerlo gráficamente y lo más gráfico que se me ocurrió yo que soy un hombre analógico y no digital pues trabajar en la impresora con papel con esto con lo otro con las tijeras hasta que pude hacer el papel higiénico un rollo de papel higiénico con el texto por el tín oficial del Congreso a mí es que la imagen la verdad es que lo dice todo y me parece que evidencia ese desgaste y ese malestar ciudadano ahora señor Borrego usted que fue magistrado del Supremo cree que el Supremo finalmente presentará la prejudicial y que la ley finalmente nunca entrará en vigor le voy a contar una cosa yo soy a mí me dicen que soy optimista pero como estoy harto estoy perplejo estoy cabreado y sin embargo estoy confiado le puedo contar lo que ocurrió en Waterloo desde el primer momento desde el primer momento que negociaba el PSOE con los indepes de Puigdemont acordaron formar tres grupos de trabajo un grupo de trabajo era el que iba a redactar la norma en ese grupo de trabajo hay mucha gente que dice que por ejemplo está el actual presidente del Constitucional pero yo que conozco a Cándido Conte Pumpido etcétera que estamos en las antípodas ideológicas pero Cándido es un jurista sabio y desde luego ese texto no lo ha hecho nadie sabio me callo y no quiero calificar a los redactores del mismo junto a ese grupo de trabajo había el grupo más importante era el grupo económico de la pela como siempre donde se reunirían en hoteles de cinco estrellas viajarían en clase preferente business o royal crash por supuesto con el dinero de todos nosotros se tomó el acuerdo de máximo lujo para hacer mejor las cosas y para eso estamos nosotros para pagar y el tercer grupo era el de ricerca investigación qué paso puede ocurrir qué va a pasar por ese motivo don Luis usted me permita que yo no opine sé que hay un montón de procedimientos en trámite lo mismo llegado el momento cuando vuelva o en el propio pero cuando vuelva al Congreso no se va a votar porque no habrá esa mayoría porque habrá unos fallos hay un montón de cosas en curso y desde luego yo no le quiero dar ni una pista ni una pistita a estos chicos intempes que son ridículos y que no me agradan en absoluto ha dicho una cosa señor Borrego que me ha sorprendido y es que usted dice que de lo que conoce a Conde Pumpido él no avalará este proyecto de ley yo sin embargo tengo entendido tengo entendido de que este proyecto de ley lo ha redactado él y que además él dice que oye que si hay que mancharse la toga con el barro pues que habrá que mancharse la yo lo que digo lo que he dicho es que hay muchos que dicen que lo ha redactado personalmente si lo ha redactado me ha cambiado mucho Conde Conde Pumpido porque es que no es su estilo yo estoy harto de ver sentencias del supremo del constitucional de Conde Pumpido y no es su estilo redactor me cuesta mucho trabajo a lo mejor es la redacción de Conde Pumpido con mucha morcilla de Bollé y de otros puede ser hombre hay alguna persona un triministro por ahí que dice que va a ser un referente mundial don Luis ¿se acuerda usted de la maravillosa ley de Pajín cuando habló de la constelación cósmica entre la presidencia europea de Zapatero y la presidencia de Obama en Estados Unidos pues me recuerda esa misma broma de un ministro que no tiene abuelas que se tiene que felicitar a sí mismo por cierto que lo ha hecho ya dos veces lo cual es alucinante bueno señor Borrego una última cosa usted sostiene que esto tiene una parte de solución aplicando la prerrogativa real que su majestad tiene margen de maniobra no vamos a ver lo que yo quiero comentar es una cosa me he leído y releído el discurso de su majestad del 3 de octubre de 2017 su majestad habla a los que están preocupados e inquietos por la deslealtad de las autoridades autonómicas ahora por desgracia deslealtad de las autoridades nacionales de algunas que no están solos ni lo estarán solos y luego hay otra cosa que le puedo comentar don Luis el otro día estuve viendo el rey que se fue de Abel Boadella con una interpretación magistrada de Ramón Fonseret que en un momento dado haciendo el papel de Juan Carlos Rey dice Juan Carlos yo recibí del caudillo el poder absoluto y lo tuve unos pocos meses lo suficiente para dárselo al pueblo y empezar una democracia si el padre que recibió el poder absoluto de un caudillo lo devuelve al pueblo para que seamos una democracia a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que bajo el reinado de su hijo el poder del pueblo lo va a asumir ese nuevo caudillo caudillito como se quiera llamar que ni ha ganado una guerra ni ha ganado unas elecciones me cuesta mucho trabajo algo va a pasar yo creo que antes de la sanción regia no sé no quiero contar más pero es que no puede seguir y imagínese que como consecuencia de todos los procesos que se pueden iniciar o están iniciados por corrupción al final van a prisión provisional personas que deberían votar y que ya no pueden votar en fin podemos llegar a una cosa que algunos piensan que es imposible que es la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones lo cual supondría la desaparición de la ley de amnistía de la proposición ojalá ojalá veamos eso pronto en todo caso recordamos que el rey tiene ese papel moderador recordemos también que el gobierno tiene muchas contingencias encima de la mesa y que el supremo tiene todavía que dar esa última palabra y recordemos también que en todo caso está el backup si me permiten la expresión de Luxemburgo que dejaría en suspenso la ley de amnistía Javier Borrego muchísimas gracias buenas noches y gracias a usted don Luis un recuerdo un abrazo bueno pues enseguida vamos a hablar de todo esto y también de lo que el partido socialista o Pedro Sánchez habla de polarización asimétrica según él hay algunos que mienten los otros y él que no es que cambie de opinión sino que ha hecho de la verdad su motor político alucinante y atención también a lo de Paje que dice que en el partido socialista hay muchos caminos que lo importante no es llegar a la cuneta no ha llegado a la cuneta ya el partido socialista lo vamos a ver enseguida pero antes quiero hablarles de este asunto por si han tenido alguna noche larga de fiesta con familia y amigos si han terminado cansados o con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es bueno pues nos vamos a ir a esa breve pausa publicitaria a la vuelta y les hablamos de todo eso y atención también a las revueltas que se están viviendo en Cuba ¿se abre por fin la puerta a la esperanza? hay distintas formas seguramente el PSOE tiene distintos carriles ¿para qué vamos a ir en un solo carril? tenemos muchos carriles esto es una autopista lo importante es saber dónde están las cunetas dónde no tienes que salirte esta es la realidad ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales y veremos como otros van cambiando de discurso Bueno pues el mapa político está muy caliente elecciones vascas después catalanas después europeas todo el mundo en primera línea y todo el mapa podría reorganizarse en estos momentos pero donde se están viviendo días extraordinariamente interesantes es en Cuba donde hace una semana en Santiago de Cuba saltó la rebelión ciudadana una rebelión que ya había saltado en julio de 2021 y que vuelve a aflorar esta vez porque los cortes de electricidad son tan constantes que la gente ya no puede más ha salido a la calle a pedir comida y corriente nada más comida corriente y libertad estamos ante la puerta de la esperanza es posible que por fin se ponga freno a la dictadura castrista marx vamos yo lo desconozco es decir no creo que se vaya a poner freno de inmediato por supuesto a lo que es el régimen cubano y de algún modo creo que es una situación muy compleja porque participan diversos actores y la situación la acaban padeciendo los ciudadanos cubanos que muchos tienen que emigrar yo conozco a muchos que están aquí en España y que la situación de entrada a nuestro país ha sido absolutamente paupérrima es decir con unas condiciones materiales ínfimas y teniendo que incluso dormir en la calle como amigos que no quiero inventar nombres pero que lo han pasado muy mal por eso pienso que deberían ahí si de una vez por todas tratar de abordar la situación con serenidad y templanza y atendiendo a la realidad cubana pero buena parte de las entidades supranacionales para darle salida también e incluso buena parte de financiación y acuerdos comerciales para que puedan prosperar y para que exista una verdadera pluralidad política el discurso que se ha lanzado por parte del gobierno Isabel es que la culpa no es de Estados Unidos siempre para el comunismo la culpa siempre es de otro pero la verdad es que yo creo que tenemos que mirar a Cuba como un ejemplo de lo que no queremos por lo menos yo y yo creo que una gran parte de la sociedad española que no queremos el comunismo en España y tenemos que recordar que ahora mismo tenemos ministros comunistas en el gobierno y esto es verdaderamente grave o sea mientras en Cuba estamos viendo imágenes desoladoras de gente pasando hambre y gritando libertad que quieren libertad estamos viendo como aquí se está abriendo un bar por parte de un señor que es comunista con mojitos llamados Fidel entonces estamos relativizando todo tanto que el mensaje yo creo que debería ser totalmente otro y la realidad es lo que está pasando en Cuba yo creo que tenemos que escuchar a la ciudadanía cubana lo que han vivido lo que están viviendo y lo que tristemente van a seguir viviendo ojalá hubiera un halo de esperanza lo hemos visto en Argentina con Milay que yo creo que es esperanzador para todos pero Cuba es más complicado la verdad la izquierda en general la izquierda comunista ha vendido Cuba como el gran paraíso pero ninguno se va a vivir ahí el propio Pablo Iglesias no abre su bar en Cuba probablemente porque no podría tener las bebidas en la nevera porque se le estropean bueno claro no tendría corriente yo soy pesimista en el sentido de que es indicativo del descontento que hay es evidente allí la gente está muy mal pero ya sabes que si no tienes al ejército o algo digamos de poder de tu parte es decir la gente contra la dictadura así con las manos tal cual pues no sé se involaran y no tampoco sería se lo recomendaría vamos es decir yo creo que en fondo Cuba va a depender de la geopolítica como está dependiendo todo este tipo de países es una cuestión puramente geopolítica pues Putin no quiere que caiga el régimen castrista y Estados Unidos quiere que caiga supongo hasta cierto punto no sé si los demócratas lo quieren mucho o algo menos pero es evidente que es así están sometidos a una tensión que nadie va a permitir pero tampoco Rusia está dando ningún tipo de ayuda no es que Cuba ha vivido de la Unión Soviética hasta el año 89 cuando cae la Unión Soviética Cuba se encuentra en el limbo y ahora se está viviendo una situación muy parecida bueno ahora mismo que yo sepa van a mandarles petróleo no sé es decir yo no estoy ahí igual es y no creo que sea un fake news porque lo he leído en un periódico de los que le gusta a él a él y bueno pero evidentemente existe un intento de emulación de crear una nueva división de dos bloques muy forzosa muy forzada que está China está Rusia está Irán está Sudáfrica está los BRICS y luego tal y Cuba está en medio es una pieza más los cubanos importan una higa desgraciadamente pero el problema es que mientras hablamos de geopolítica hay miles de cubanos que están pasando hambre que lo están pasando mal y yo creo que aquí tenemos que ser contundentes y lanzar un mensaje el viernes pasado creo que fue se presentó una moción en el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo por parte de Vox para condenar el régimen cubano y solamente apoyó el Partido Popular es decir la izquierda está blanqueando el régimen y claro luego ninguno se va allí de vacaciones o se van a vivir a Cuba o a vivir como defienden hasta que llegue la ocasión en la que como ha ocurrido con el Sahara por alguna extraña azar pues de repente de la noche al día digan que bueno Cuba que se lo queden los norteamericanos seguramente es otra cosa que deberíamos a nuestro presidente habría que preguntarle a todas horas por qué tomó la decisión que tomó con respecto al Sahara es que lo hemos asumido también como normal la tomó solo sin que encomendarse ni sus ministros sin consultar el Congreso de los Diputados ni siquiera con su propio gabinete ni a su gabinete la tomó él de repente dijo esto va a ser así y cambió de un plumazo la política y tomó una decisión en contra de la resolución de Naciones Unidas y de la política española que habían mantenido exacto de la tradición española y aquí estamos nadie sabe nada es decir yo creo que los cubanos me dan pena pero nosotros deberíamos quitarnos de encima este gobierno para poder empezar a respirar exacto bueno en Cuba lo que se están viviendo son manifestaciones prácticamente en todas las ciudades los cortes eléctricos son constantes prácticamente en todo el país salvo en La Habana que ahí mantienen más o menos la corriente eléctrica pero en el resto es un absoluto desastre y es una evidencia de que es un estado fallido las cartillas de razonamiento sí existen cartillas de razonamiento y cada vez son más escasas se quedan alucinados porque son prácticamente dos huevos al mes una pasta de dientes un tubo de pasta de dientes cada dos meses de ese plan pero si ven la leche que llega a los almacenes de las cartillas de razonamiento se quedan alucinados una española influencer que estaba grabando hace dos años sobre en ese lugar de esa cartilla de razonamiento grabó cómo llegaba el tanque de leche y cómo le intentaban impedir que grabara vean virgín mirad amigos todos me están poniendo la leche la están depositando la grada ¿cuál no va? está cañada pero voy a decirme aquí para que se coge la vacina si no pueden estar aquí ahora ¿no podemos grabar la leche? no ¿por qué? no pueden grabar eso que la voy a recibir ahora ¿eh? no la he escuchado perdón que no pueden porque la voy a recibir ahora ¿y qué pasa? no puede ¿por qué? ¿no podemos estar aquí No le dejan grabar. Tienen la censura metida en las venas y no le dejan grabar como descargan leche. ¿Por qué? Si estamos en la calle, ¿por qué no se puede grabar? ¿Por qué no se puede grabar? Pues porque realmente es un asco, porque no cumple ninguna condición sanitaria, porque el tubo está manchado, porque lo cogen con sus manos, porque la leche esa, luego al final hay que bebérsela. Y eso es un problema de salud. Escuchen. Uy, pero la manguera está sucia, señor. Todo esto, luego la gente se lo bebe. Y lo toca usted con las manos. Esto no es muy higiénico, ¿no es? Entonces se hierve. ¿Se hierve? Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo en Cuba, donde hay censura y donde las condiciones de vida, como se ven, son absolutamente lamentables. Esto no sale en el dúo polioinformativo, estas imágenes, ¿eh? No, solo aquí. Estrito Televisión. Bueno, esto es de hace dos años, pero desgraciadamente no ha cambiado absolutamente nada. ¿Se sigue viviendo así o peor? Seguramente ese barriño de leche, ese vividón de leche, estará por la mitad, no estará tan lleno y habrá que dar menor leche a la gente. La manguera está igual de sucia, desgraciadamente. O peor, porque no la han limpiado desde entonces, tendrá todavía más roña, ¿no? Es decir, prefiero no, que igual a alguien le puede molestar, está tomando, merendando o algo. Pero la cuestión es, evidentemente, ver lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, esto no funciona. ¿Quién puede querer esto? Pero es que hay ministros comunistas actualmente en España, que se han denominado ellos mismos comunistas. ¿Esto es lo que quieren para España? Yo creo que es una autodeterminación. Incluso las personas que sois liberales o conservadores deberíais celebrar que Pablo Iglesias se dedicara exclusivamente a abrir bares. Es decir, como tal, creo incluso que… Pero me estoy encantado que… No, por supuesto, ahora se ha vuelto empresario, que es lo que desea. Bueno, empresario, en fin. Entre comillas. Sí, entre comillas y tal. Y sí, por supuesto, que pague impuestos. Pero yo creo que la tradición comunista, especialmente, por ejemplo, en España, es precisamente una de las tradiciones que más se ha hecho por la reconciliación nacional. Ya desde el propio plan de reconciliación del año 56. Y por ende, pues merece más respeto que aquellos autodeterminados comunistas que ni siquiera, por ejemplo, saben sobre quiénes recae la soberanía nacional. Es decir, sobre el pueblo español. Por ejemplo, recuerdo a Bolaños el otro día en una entrevista en Onda Cero que era incapaz de saber una cuestión elemental de política básica. Y luego las políticas que establecen… Hombre, la reforma laboral, por ejemplo, de Yolanda Díaz, tampoco sospechosa de ser socialcomunista cuando la ha avalado toda la patronal. Recientemente aparecía también la patronal bendiciendo el programa económico del Benito. Es decir, yo creo que en España no hay una amenaza sustancial del comunismo. Cuidado con la patronal con lo que es el empresariado español. No, no, por supuesto, son cuestiones distintas. Tenemos agentes políticos como los sindicatos, la patronal y a veces asociaciones de autónomos que realmente no representan ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los autónomos. Ese es el régimen que, lógicamente, claro, hemos dejado una máquina de titular carne que se maneja con cuatro piezas medianamente engrasadas y ha llegado un Sánchez y nos ha pillado como nos ha pillado. Se ha metido hasta la cocina. Que hay un problema… Se ha seguido engrasando, porque en engrase se llama presupuestos. Sí, sí, sí. Y se están adoptando medidas intervencionistas absolutamente. Ya no solo en la economía, sino en nuestra vida, en nuestro día a día. Nos están diciendo que tenemos que comer, cuántos hijos podemos tener, cuántos coches podemos producir. Y esto es verdaderamente grave. Esto yo creo que es un intervencionismo claro en la vida de la gente. Y es muy parecido al camino que adopta el comunismo. ¿Qué? El control. El control poblacional, el control de qué hacemos, qué comemos, qué decimos, cuántos hijos podemos tener. Como decía Orwell, ya no hay una policía del pensamiento. Es que con este neocomunismo, llámalo X, hemos llamado a una policía de los sentimientos. Sí, sí. Hay sentimientos tóxicos, cuidado, que no puedes tener. Porque son malos para ti. El amor romántico es un sentimiento que hay que erradicar porque es perjudicial para tu estabilidad emocional. Es decir, ya sé que tú eres una persona, digamos, sensata y seguramente racional, convencido. Y tú no tienes nada que ver con estas personas que dicen estas cosas. Pero esto es lo que hay. Es decir, el comunismo que pudo haber algunas personas que hicieran algo noble por este país un momento dado cuando hizo falta hacerlo. No digo que no. Bueno, y cuando había una cuestión social, que desgraciadamente, por cierto, sigue habiendo una cuestión social, pero los partidos de izquierdas, curiosamente, pasan de puntillas. Eso es lo que resulta alucinante. Porque la han abandonado por una suerte de identitarismo, de enfrentar a cada uno buscando el quinta decimal. Es decir, prácticamente, si ahora mismo realizáramos un estudio empírico y viéramos que los que comparten un número del DNI, pues los hiciéramos levantarse dentro de una muestra mínimamente razonable, pues de ahí podríamos sacar determinadas cuestiones comunes compartidas y erigir naciones y conflictos, en fin, más identitarismo. Es lo que decía Canva, ¿no? Deme un millón de pesetas que yo construí una nación en Getafe. Pues es exactamente lo mismo. Ahora bien, son cuestiones distintas. Es decir, actualmente no hay riesgos de comunismo en España. Si precisamente son gobiernos más bien de corte socioliberal que en lo que sí que infringen es en esta tendencia moralista que yo también detesto. Lo que al final es decirnos al ciudadano qué tenemos que hacer todas las horas del día. Es un paternalismo constante. Totalmente de acuerdo. Y que la política se ha infantilizado es una muestra de ello, es la crisis de representación que tenemos. Pero luego cuando hablas de intervencionismo, mi ley también interviene. Es decir, toda política es intervencionista, por ende. También la política neoliberal, privatizar es intervenir sobre el mercado, sobre las decisiones de las personas, sobre su bienestar material en definitiva. Es decir, a mí no me preocupa que intervengan, a mí me preocupa cómo se interviene. Y precisamente me preocupa, sobre todo, cuando, como es en el caso de mi ley, atenta contra los pobres. Son cosas distintas. Pero precisamente, por precisión conceptual, conviene explicar al ciudadano o a la persona que nos esté viendo que socialismo es una cosa y que Pedro Sánchez es otra. Que socialismo es igualdad y que precisamente lo que pregona Pedro Sánchez es abondar en la desigualdad y abrazarse en reaccionarios que son de ultraderecha. Bueno, yo es que creo que la izquierda ha abandonado hace tiempo para terminar la lucha de clases y al final ha tenido que crear la lucha entre homosexuales y heterosexuales, hombres y mujeres. Quieren ser los defensores de las mujeres, los defensores de los inmigrantes. Y este es el problema, que al final están colectivizando, que eso también me parece muy intervencionismo. Pero cuando había un tema social, que realmente lo hay, y por eso existió el 15M, y porque es verdad que había una quiebra, y resulta que el 15M al final se termina pinchando. ¿Y a qué se dedican? Pues a investigar sobre nuestra bragueta, en vez de a solucionar el problema social que sigue existiendo en España. Porque la casta son ellos, al final, son ellos. Hay muchos estudios sobre esto, hay uno, a lo mejor no es el nombre, pero es un nombre muy inteligente, dice, claro, es que, vamos a entenderlo, es decir, crear un colectivo pequeño, que te inventes el colectivo de los géneros fluidos, es decir, pues lo creas, ¿no? Entonces, es muy fácil, es muy económico para la política hacer como que tú eres un gran político porque estás, digamos, defendiendo a ese colectivo y le estás otorgando una serie de ventajas, que además te salen muy baratas. Es decir, tú, eso, para el nuevo socialismo, esta nueva izquierda, es un juego muy rentable porque es fácil de hacer, se basa básicamente en las buenas intenciones, la política de las buenas intenciones, pero tú coge ahora a España y dices el índice de pobreza que tenemos, cuál es el desempleo, cómo está la educación, cómo están los chicos, cómo empiezan a trabajar, en qué situación, y ponte a arreglar eso. Puede ser rentable, puede ser rentable desde el punto de vista político, pero luego genera efectos perniciosos. La ley trans es un buen ejemplo de ello. No, no, por supuesto, pero quiero decir que para ellos es mucho más cómodo jugar a Robin Hood y a tomar el pelo a la gente que, de verdad, decir, bueno, afrontar la política con lo dura y lo difícil que es. Bueno, Marc hablaba antes que una cosa es el sanchismo y otra el socialismo. Lo analizamos. Atentos a Paje, porque el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha ha sido permanentemente el pepito grillo, pero hoy ha dicho que el Partido Socialista tiene muchos carriles, eres uno de ellos, y que lo importante es no salirse de la cuneta. Hay distintas formas. Seguramente el PSOE tiene distintos carriles. ¿Para qué vamos a ir en un solo carril? Tenemos muchos carriles. Esto es una autopista. Lo importante es saber dónde están las cunetas, dónde no tienes que salirte. Esta es la realidad. Lo importante es saber dónde está la cuneta, dónde hay que no salirse. O sea, que él no se ha salido. O sea, que según él, el Partido Socialista de Sánchez no se ha salido. Eso es lo que cabe interpretar, ¿no? Han sido pequeños baches, ¿no? Los indultos han sido un bache. Impactar con Bildu ha sido otro bache. Eso es, la eliminación del delito de malversión ha sido otro bache, pero no son cunetas. Bueno, a mí me hace mucha gracia los pepitos grillos, como decís, de determinados partidos políticos, porque al final el que pertenece al Partido Socialista, el que pertenece al Partido Popular, que son los partidos en los que siempre sale un pepito grillo a decir lo que la gente, su votante, quiere oír, pero que la línea del partido está diciendo lo contrario, pues a mí es que me parece una incoherencia absoluta. ¿Quién es el pepito grillo el bebé? Si alguien, hombre, pues yo creo que todos podemos saber quién puede ser el pepito grillo el bebé, ¿no? Yo creo que Ayuso no es el pepito grillo el bebé. Bueno, yo creo que al final, si tú estás en un partido político que, por ejemplo, defiende la ley del aborto, tú no puedes decir que vas a ir a la manifestación de defensa del derecho a la vida. O si estás en un partido político que ha votado en contra de ilegalizar a Bildu, tú no puedes decir que hay que ilegalizar a Bildu. Esos son los pepitos grillos a los que yo me refiero. Y esos pepitos grillos existen en el Partido Popular. Y no puede ser, porque al final estamos lanzando un mensaje contradictorio hacia el propio electorado. Entonces yo creo que tenemos que valorar la coherencia en la política y que el mensaje sea el mismo en todos lados y por parte de todos los portavoces. Por supuesto que podemos discrepar en cuestiones nimias, pero la idea esencial del partido y la idea esencial que transmitimos al electorado creo que tiene que ser clara. Entonces cuando uno no se mueve por principios, como les pasa a estos partidos, y se mueve por intereses electorales que están con la aritmética y con la regla. A ver ahora qué nos interesa en Cataluña, si metemos a un perfil un poquito más tal o vamos mejor hacia el votante de centro centrado, que es el eterno viaje que quiere hacer el Partido Popular con el señor Feijo a la cabeza. Pues claro, pasa lo que pasa, que tenemos discursos totalmente contradictorios que nadie entiende. Paje, Marc, ¿tenes la sensación de que Paje con estas declaraciones se ha suicidado políticamente? ¿Que si tenía alguna expectativa de dirigir un partido socialista no sanchista la ha diluido? No sé si se ha suicidado, digamos, políticamente. A mí lo que me preocupa es que Paje con esas declaraciones, siendo consciente de la gravedad de las actuaciones del Partido Socialista, no haya decidido abandonarlo. Es decir, los partidos son instrumentos al servicio del ciudadano. No es que el ciudadano esté al servicio de los partidos políticos. Son cuestiones totalmente distintas. El gran problema es que algunos piensan que con declaraciones puntuales en medios de comunicación se subsanan problemas tan acucientes como es el del nacionalismo en España y las prebendas a las que estamos siendo sometidos todos los ciudadanos. Entonces, por eso yo incidía antes en que el socialismo es otra cosa. O sea, cualquier socialista a día de hoy no puede pertenecer al Partido Socialista Obrero Español porque entre otras cosas se han caído todas las siglas que componen esta nomenclatura. Ni socialista, ni obrero, ni español. Ni español, ni una ni la otra. A partir sí, a lo mejor partido sí. Partido sí, red clientelar también, por supuesto. Pero lo que es socialista, nada. Bueno, Marc, quiero que veamos a Yolanda Díaz porque ayer en ese acto de Sumar dijo algo así como que no somos flor de un día y que hemos venido para quedarnos. Pues esos ahora mismo teorizan sobre Sumar, que somos un paréntesis en la historia de España, que somos una anécdota en la historia de España. Y yo os digo aquí que no tienen razón, que Sumar ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse pero no sabemos cuánto tiempo va a durar porque la guerra civil interna es absolutamente espectacular. Los de Podemos ya se desgajaron en Galicia. Los de Compromís les quedan dos telediarios. Y Arrejón ya veremos. Bueno, Arrejón es de aquellas personas que va subsistiendo constantemente a todo tipo de proyectos. El tipo aparece, desaparece, vuelve a aparecer y siempre sobrevive, siempre está en las instituciones, por supuesto. A costa de nuestro padecimiento. Pero lo que es el proyecto de Sumar, Sumar es un proyecto artificial que simplemente sirve como muleta al Partido Socialista. ¿Cuáles son sus propuestas de transformación? ¿En qué han ido más allá que el Partido Socialista? Lo único que han hecho es que el Partido Socialista ahora suma una dérima profundamente populista y que no sepa hacia dónde va. Pero tampoco han llevado a cabo políticas de izquierdas. Que es que han visto lo que me llama la atención. Yo comparto partido. En Izquierda Española es un partido repleto de socialistas y de comunistas. Le aseguro que cualquier comunista de mi partido y cualquier comunista razonable está en contra de las políticas moralinas de Sumar. Que no evocan ningún tipo de transformación material sobre los ciudadanos. Que de eso se trataba. La izquierda no estaba o no nació como mínimo, como yo la entiendo y lo digo con la máxima honestidad. Para celebrar que hay un puntito menos de fijos discontinuos. La izquierda nació para brindar igualdad de oportunidades a los que venimos de los estratos sociales más bajos. Cuando ya directamente nos dedicamos a vivir con una sonrisa hieráctica como si fuéramos esculturas del gótico. Que parece que tengamos que estar sonriendo constantemente porque la vida es maravillosa. Y vemos que precisamente nuestros barrios, que son los barrios más humildes, se van degradando paulatinamente. Convendría replantearse hacia dónde nos están llevando. Por supuesto. ¿Ustedes se van a presentar a las elecciones europeas? Sí, a las europeas nos vamos a presentar. De hecho es la gente que tenemos ya programada porque entendemos que no somos una fragmentación de la izquierda. Sino precisamente somos un partido de izquierda amplia que reclama dos cuestiones, yo creo que son esenciales y compartidas por la mayoría de los españoles. No podemos seguir con estas dinámicas de ahondar en las desigualdades sociales y a su vez no entendemos que si se quiere poner fin a la desigualdad se haga de la mano de los nacionalistas cuyo único objetivo es, en base a que nosotros tenemos una identidad ficticia, homogénea y diferente, debemos tener privilegios sobre el resto de los comunes. La izquierda es internacionalista. Entonces, como el único partido de izquierdas que no está en las instituciones pero que defiende eso, tenemos la obligación moral de presentarnos. ¿Qué expectativa tienen? Lo digo porque Podemos recordará que cuando se presentó a las europeas sacó cinco eurodiputados. Sí, hombre, yo soy prudente, a mí me gusta ir partido a partido y ojalá nosotros tuviéramos el resultado electoral de Podemos. Pero bueno, ahí también entramos o incurre el asunto de quién financia a unos y quién financia a otros. Nuestro proyecto es autogestionado. Pero hueco político me parece que hay. Sí, hueco político lo hay indudablemente porque yo creo que en este país... Porque realmente no hay una izquierda española todavía. No, y fíjese que... Y probablemente es uno de los mayores dramas que existen en España, que no existe una izquierda nacional. Es que fíjese lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos reconciliar a la izquierda con España y a España con la izquierda. Es decir, creemos que hay un hueco. Creemos que hay un hueco para no diferenciar que los problemas de una persona como yo nacida en San Adrián del Besós pueden ser muy parecidos a los de un extremeño o a los de un andaluz. Y entendemos que no hay identidades que segreguen a los trabajadores entre buenos y malos o entre privilegiados y personas no privilegiadas. Sino que precisamente ante mercados tan amplios como los que tenemos que afrontar en la actualidad, cuanto mayor sean las organizaciones políticas, más facilidad vamos a tener para afrontar los grandes retos que tenemos. Y esto es lo que proponemos fundamentalmente desde Izquierda Española. Javier, no sé si queréis comentar algo. No, estaba escuchando con atención. Me iba a hacer una pregunta, pero ya la va luego fuera del micrófono. Para poner un compromiso. Que será la interesante, vaya por Dios. No, no, pero la cuestión es efectivamente lo que has dicho. Es decir, la política tiene que ser útil. Es decir, la política podemos tener ideas distintas. Luego hablar de la sociedad es conflicto. Hay que asumir la sociedad es conflicto porque cada uno tiene una opinión. Cada uno entonces. ¿Qué es la política realmente? La política es el instrumento mediante el que las personas debaten, discuten y llegan a acuerdos, defendiendo cada uno lo que le interesa. Es decir, tenemos que tener principios. La política no puede funcionar sin principios. Esto que estamos viviendo en España ahora mismo no es política. En España no existe ahora mismo la política. Evidentemente, hablas de que no existe una izquierda nacional, pero es que casi apenas el Partido Popular es un partido que en ocasiones parece una franquicia. Es decir, no sabemos cuál es el Partido Popular de España. Sabemos que hay un Partido Popular en Valencia, un Partido Popular en Madrid, un Partido Popular en Cataluña. En Cataluña no se llama PP, en Madrid se llama Ayuso. Sí, es decir, en Madrid se llama Rueda. Claro, y eso es una demostración muy clara de que la política ha dejado de funcionar como tiene que funcionar. Y funciona, bueno, el partido es una representación de parte, ¿no? Es una representación de parte, pero en el caso español es que lo que hay es una representación de parte, pero a parte interesada, muy desagradable. Bueno, hoy también ha hablado Abascal y ha dicho que se van a presentar, como se pueden imaginar, a todas las elecciones y que el Vox mantiene la misma palabra en todo el territorio. Protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales y veremos cómo otros van cambiando de discurso. Y, a ver, supongo que eso es un guiño, un pellizco de monja al Partido Popular, ¿no? Bueno, al Partido Popular y al Partido Socialista, que también cambian de discurso según en qué territorio estén o según en qué momento electoral se encuentren. Y yo siempre lo digo, para mí la coherencia en política es fundamental. Por eso decidí entrar en Vox, porque creo que es un partido coherente con nuestras ideas. Hemos dicho lo mismo en 2014, que en 2015, que en 2016, que en 2024. Y yo creo que es fundamental que se dé credibilidad y que se transmita esa coherencia tan necesaria y esa cercanía del político a la ciudadanía. Estamos viendo una desafección absoluta y una lejanía entre la clase política y la ciudadanía. Y Vox yo creo que ha conseguido acercar esos problemas reales de la gente a las instituciones. Lo hemos visto en los ayuntamientos en los que tenemos representación, en los que formamos gobierno, en las asambleas autonómicas en las que estamos en gobierno y en oposición con nuestras propuestas. Como finalmente, pues lo hemos visto en Madrid con la ley trans de Ayuso, que no quería derogar y finalmente hemos conseguido que la derogara, bueno, que la modificara, que no la ha derogado, no se ha atrevido a derogarla, pero bueno, ha habido unas modificaciones sustanciales. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en Europa nos jugamos mucho. Tenemos un discurso único, unas agendas globalistas que nos están imponiendo desde Europa y que el Partido Popular y el Partido Socialista apoyan. Y lo dijo el mismo señor González Pons, que coincidían en casi el 90% de las votaciones con los verdes y con el Partido Socialista. Y luego está Vox, que estamos defendiendo una cercanía, una defensa de la soberanía nacional que ahora mismo se está entregando totalmente a Europa. Y yo creo que también hay mucha desafección en ese sentido. Vemos cómo se están dictando normas europeas, directivas, que llegan a los ayuntamientos, que llegan a los parlamentos autonómicos, que llegan al Congreso, que bueno, es que es una norma que viene de Bruselas y hay que aplicarla, las zonas de bajas emisiones. No, es que es una norma, más de 50.000 habitantes, para proteger el medio ambiente. Entonces, se nos está olvidando la idiosincrasia de cada Estado miembro, de cada ciudad, los agricultores. Y yo creo que eso es fundamental, reivindicarlo. Y la necesidad, sobre todo, el bien de las personas. Y el bien de las personas. Ojo, porque... Y el principio de subsidiariedad. Exacto. Que la Unión Europea no debería hacer lo que pueden hacer los Estados y los Estados no deberían hacer lo que pueden hacer los ayuntamientos. Y yo creo que estas elecciones europeas son clave. Yo creo que es una de las últimas oportunidades que podemos tener para que la Unión Europea y Europa en general tenga una opción de futuro. Porque si sigue esta locura de Von der Leyen y compañía, de verdad, es que el otro día hicieron un acto pagado por esos socialistas que a ti no te gustan, con dinero de socialistas, el Partido Popular Europeo, Von der Leyen prometiendo, poco más o menos, que nos va a arruinar y que nos va a llevar a todos a la auténtica catástrofe. Es decir, es que la transición energética europea es una auténtica catástrofe. Es una catástrofe desde el punto de vista cuantitativo que puede retrotraernos a tiempos de verdaderamente pavorosos. El suicidio industrial que es extremadamente preocupante. ¿Y lo que pasa? Pues que los rusos se miran y dicen ah, pues muy bien, pues estupendo, lo europeo, si os queréis suicidar, os podéis suicidar. Bueno, hay más asuntos preocupantes porque les enseñábamos antes las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde decía que sí, que existe polarización, pero que es asimétrica. Están los malos, que son los otros, y los buenos, que somos nosotros. Por eso hemos hecho el muro. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Que no se despeine, es que es alucinante esas declaraciones, ¿no? Pero son muy preocupantes porque después dicen, ah, pues como esto es así, los medios de comunicación no deberían de tratarnos igual, porque hay unos buenos y otros malos. O sea, que los medios de comunicación deberían de atizar al malo, deberían de hacer como yo, establecer un muro. Esto de las dos España lanzado desde la presidencia del gobierno es extremadamente preocupante. Es inaceptable, completamente inaceptable. A mí me parece inaceptable. Es inaceptable y es otra vez el control y el intervencionismo de los medios. Si hay algún partido que ha sido atacado ha sido Vox. O sea, yo le invito al señor Pedro Sánchez a que hubiera venido al mitín de Vallecas donde yo estuve allí y nos volaban piedras y adoquines por la cabeza. Es decir, yo creo que aquí hay un claro partido que ha sido víctima de distintos ataques, ya no solo verbales, sino físicos, en nuestras mesas informativas. Ahora en Cataluña, en Mataró el otro día atacaron otra mesa informativa. Y yo creo que esto es lo que tenemos que condenar todos los demócratas. Marc, tienes la sensación de que se está fomentando la polarización, pero preocupantemente desde la misma Moncloa. Sí, de hecho la polarización no es asimétrica, es vertical. Es decir, una polarización artificiosa que emana de la clase política y repercute finalmente, por desgracia, en los ciudadanos medios. Es decir, precisamente lo que vemos en la realidad de la gente común es que pueden hablar con personas que piensan distinto, cada vez menos. Pero precisamente por el gran problema que tenemos en la política nacional. Estamos observando como un ministro de transporte se dedica directamente a insultar a Sabater y a un medio de comunicación. Es que eso es inaudito la política española. Podríamos también, por supuesto, condenar la actitud de Miguel Ángel Rodríguez frente a otros periodistas. Y eso hay que hacerlo. Pero es que estamos hablando de una persona que es ministro. Ministro de todos. Y se dedica directamente a señalar a determinados medios de comunicación o a pensadores, por cierto, que no les llegan ni a la talla del zapato. No ser crítico con medios de comunicación, que en eso estaría en su derecho. No, no, a denigrar, a insultar. Y todavía estoy esperando... De objective. Sí, sí, que le llama de ojete. Que yo colaboro y... Exacto. Y lo llama de ojete. Sí, sí, le llama el ojete. Y las oraciones de la prensa, ¿dónde están? Porque me parece que también deberían decir, hasta aquí hemos llegado. Que es eso que desde un ministerio se denigre a un medio de comunicación. Si usted no está de acuerdo, pues discute y debate perfectamente. No pasa nada. Pero es que ese es el problema, el miedo al debate. Es decir, yo puedo venir aquí, tanto que socialista, y exponer mis ideas. Porque más allá de que haya unos principios comunes, debe existir una mirada desprejuiciada. Es decir, lo que yo no puedo venir aquí es siendo un sectario de antemano y negando absolutamente todo lo que digan el resto de contartulios. Y esto es lo que está sucediendo en la política española. Que ya no es tan importante lo que se diga, sino quién lo diga. Y si lo dice una persona con la que debo discrepar, automáticamente lo aparto y lo denigro. No es el qué, sino el quién. Y por lo tanto, aquí estamos los buenos y allí estáis los malos. Y en medio hay un muro, hay que construir un muro. Y cuanto más rígido, mejor. Bueno, atentos al Partido Popular porque ha hecho una declaración de guerra. Va a abrir investigación en todos los ministerios por el caso Coldo. Y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Junto a esta trama de corrupción tenemos también la trama de corrupción política. Esa que llevaba al presidente Sánchez al gobierno, en el que intercambiaba impunidad para unos delincuentes fugados a cambio de mantenerse en el gobierno. Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos y los hubo. Después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando. Y hoy hemos conocido por boca de la fugada a Marta Rovira, que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas, el referéndum. Bueno, pues esas son las declaraciones del Partido Popular. Una declaración que apunta a que van a ir con todo. ¿Da la sensación de que el Partido Popular se está poniendo firme, Javier? Bueno, a mí me llegaron rumores hace una semana. Y digo rumores porque, bueno, pude contrastarlos porque venían de dos fuentes diferentes. Que según parece, según parece, Alberto Núñez Fijo ha tomado conciencia de que tal y como iban y por donde iban, no iba a funcionar. Es decir, que eso de la alternancia porque tiene que caer del cielo en un momento dado o porque hay ese mito de la mayoría natural. Ha descubierto que la tierra es para el que la trabaja. Exacto, ya se ha dado cuenta de que no, no, a la hora no funciona. Entonces posiblemente esto venga a confirmar que mis fuentes pues no son tan, o sea, que no es un rumor, sino que evidentemente algo se está moviendo. A lo mejor ha decidido hacer una especie de boxización, ¿no? Que por cierto le ha ido muy bien esa estrategia a Isabel Díaz Ayuso. Que desde Chile se ha permitido poner el dedo en la llaga. ¿Y cuál es la llaga? Begoña. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del gobierno, proveniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al consejo de ministros donde está su marido, el propio presidente del gobierno. Bueno, es que está planteando el tema gordo, de verdad. Es que Begoña Gómez, por supuesto que tiene derecho a trabajar y hacer los negocios que le parezcan oportunos, pero no a la sombra de su marido que es el presidente del gobierno. Es que esto es el kirchnerismo ya, es que estamos ya en eso, es decir, vamos a meter a toda la familia ahí, a las hijas también de Zapatero, ¿no? Que les han puesto una agencia de comunicación en que los papis, a través de la política, le están consiguiendo a los clientes mediante el tráfico, lógicamente, de favores, ¿no? Es espectacular, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya no es ni el caso de la mujer de Pedro Sánchez, ni de Illa, ni de Montero, esto ya es el caso de la mafia del Partido Socialista y tenemos que ser contundentes con esto, claro que sí, judicializar todos aquellos asuntos que tengan visos de tener trascendencia penal, porque al final estamos hablando de dinero público y yo creo que tenemos que ser ejemplo a los políticos de la gestión del dinero público, cosa que el Partido Socialista... Y luego, bueno, por parte del Partido Popular, pues están muy bien las declaraciones que de vez en cuando escuchamos de algún portavoz, pero luego, por ejemplo, han colocado como vocal de la oficina antifraude del Ayuntamiento de Madrid, con el voto a favor del Partido Popular de Más Madrid y del PSOE en el Ayuntamiento al fiscal que archivó el caso del CIGATE. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones que al final, pues una cosa es lo que se dice y las políticas que luego se aplican. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, nosotros hemos llegado hasta aquí, muchísimas gracias Isabel, Marc, muchas gracias también, Javier, muchísimas gracias y sigan pendientes de Distrito Televisión, porque como ven, la actualidad política está muy caliente y aquí se lo contamos todo. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias!